Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara Se oculta en nuestras vidas una verdad muy clara Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara Se oculta en nuestras vidas una verdad muy clara Para siempre, para siempre, para siempre ha quedado en mi mente Grabado tu nombre, preciosa mujer Tu sonrisa, tu mirada, tu altivez como daga clavada Sangró mi querer, tú conoces mi locura Tú conoces toda mi amargura, toda mi ansiedad Para siempre, para siempre nuestras vidas quedaron unidas Una eternidad A tu recuerdo, Manuel Vázquez Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara Se oculta en nuestras vidas una verdad muy clara Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara Se oculta en nuestras vidas una verdad muy clara Para siempre, para siempre, para siempre ha quedado en mi mente Grabado tu nombre, preciosa mujer Tu sonrisa, tu mirada, tu altivez como daga clavada Sangró mi querer, tú conoces mi locura Tú conoces toda mi amargura, toda mi ansiedad Para siempre, para siempre nuestras vidas quedaron unidas Una eternidad Para siempre, para siempre nuestras vidas quedaron unidas Una eternidad Una eternidad